Trabajo seguro Los tipos de factores de riesgo que se presentan en nuestra vida laboral los encontramos clasificados, por ejemplo, en ambientales, ergonómicos, humanísticos, eléctricos, químicos, etc. Lo que implica que debemos estar siempre pendientes de la forma en que nos encontramos al momento del cumplimiento de nuestras actividades. Es tarea del que cumple la orden informar sobre la ocurrencia de factores de riesgo a fin de poder minimizarlos de manera oportuna. La presencia de factores de riesgo en el cumplimiento de nuestras funciones no siempre se da por nuestra acción u omisión, sino que también la pueden generar terceras personas, con las cuales tenemos que interactuar. También ocurre que se dan por la mala terminación de los espacios físicos del lugar de trabajo. Cuando nos encontremos ante estas situaciones, debemos reportar oportunamente a fin de hacer las modificaciones y cambios necesarios en armonía con los lineamientos de los planes y programas de seguridad industrial. En los procesos de producción de un bien o servicio, se presentan factores de riesgo, que a veces la eliminación de dichos factores de riesgo implica una inversión altísima. Esto hace que muchos empleadores no implementen dichas acciones. Lo único importante y que se debe tener en cuenta es que la accidentalidad laboral es mucho más costosa, por cuanto si se logra establecer que la responsabilidad de la accidentalidad la tiene el empleador, la administradora de riesgos laborales le reclamará por ello y podría no asegurarlos a futuro, lo que genera que el supuesto ahorro nunca existió. Otra de las modalidades de acoso laboral es la discriminación, que consiste en acciones que hacen que las condiciones físicas de raza o de origen sean motivo de burla y por ende esto genera la desmotivación por parte del trabajador que sufre la burla. Cuando se dan situaciones como estas, el informal de la ocurrencia de estas acciones al superior y que éste no haga nada, le hará responsable a él también. Por lo que es importante siempre poner en acción los correctivos para que cesen todas las conductas de acoso laboral. Esto genera el cumplimiento del concepto de trabajo seguro y digno. ¡Gracias!